Poco después de los ataques terroristas de Hamas contra Israel, se informó que Irán había desempeñado un papel clave en la planificación y ejecución de los ataques. Esto llamó la atención de que justo antes de los ataques, la administración Biden liberó miles de millones de dólares para que Irán los utilizara. Ahora Irán niega cualquier participación. Y la administración Biden también ha negado la participación de Irán. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Para hablar al respecto, tenemos a Brandon Weikert, analista geopolítico y autor de La guerra en las sombras, la búsqueda de supremacía de Irán. Hola Brandon, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Irán está negando su participación en los ataques terroristas en Israel. He visto informes de que la administración Biden también está diciendo que es posible que Irán no haya estado involucrado. Pero antes había informes que parecían bastante creíbles diciendo que Irán estaba involucrado. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, la administración Biden es una mentirosa empedernida. Todo esto es parte de su patético acuerdo nuclear con Irán y un intento de traicionar, perdona mi lenguaje, a nuestros aliados en la región. En mi libro encontré evidencia de una reunión secreta que ocurrió en diciembre de 2017 entre los líderes de Hamas, Fatah, Hezbollah y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Nuestro viejo amigo, el general Qasem Soleimani, estuvo presente en Beirut y acordaron consolidar todos sus recursos para prepararse para lanzar la tercera intifada contra Israel, que solo fue frenada por el excelente asesinato de Qasem Soleimani por parte de la administración Trump. Y, por supuesto, desafortunadamente, cuando Biden asumió el cargo, eso fue solo una solución temporal. Ahora los iraníes tienen vía libre y vemos lo que está sucediendo. Eso es importante. A ver, explícame un poco más qué significa una tercera intifada y cómo se relaciona con lo que acabamos de ver en Israel y la respuesta a ello. Bueno, las dos primeras intifadas fueron en gran parte eventos de Hamas. No estaban realmente coordinadas con actores externos. La primera fue infame. En su mayoría involucraba a adolescentes lanzando piedras contra las fuerzas de defensa de Israel. Luego mejoraron. En la segunda intifada fue cuando comenzaron a llevar a cabo atentados suicidas en autobuses dirigidos a civiles. De esa manera los israelíes no lograban detenerlos. En la tercera intifada, Hamas se volvió más astuto y comenzó a buscar ayuda externa. Encontraron aliados en Irán. Es por eso que creo que jamás fue tan violento e innecesario en su violencia contra mujeres, niños y ancianos. Si estuvieras tratando de obtener simpatía para tu pueblo, eso no es algo que harías a menos que estuvieras sirviendo a los intereses de una potencia extranjera que te quiere como carne de cañón para destruir a Israel como medio para debilitar el poder estadounidense en la región. Y el gran indicio será, si es volable, que yo creo que lo harán, un segundo frente mucho más grande en el norte, será toda la información o prueba que se necesita de que esto es un juego iraní, que por cierto está respaldado por China.